Bueno, vamos a la carta base directamente y sin rodeo. Tenemos un perro de metal en el pilar del día y esto significa que el hexagrama para hoy es el que, bueno, ya vieron en el título del vídeo, el hexagrama 12. ¿Cómo es la energía de hoy en un día de perro de metal? Lo primero es decirles que hay choque de tronco. El metal del día choca con la madera que tenemos en el año. El metal corta la madera. Esto es lo que se dice en la metafísica y en la medicina tradicional china. Si tuviéramos un gallo aquí en vez de un perro sería maravilloso porque la combinación es muy buena. Pero tenemos un perro. El perro y el dragón están en serio conflicto, vamos a decirlo así. Tenemos ahí un choque de ramas bastante potente, entre otras cosas que no me voy a poner a explicar ahora. Lo que tienen que saber es que hoy no es un día para actividades muy importantes, que digamos. Además tenemos una estrella poco favorable que es la constelación Buey. Con lo cual se nos está diciendo claramente ya desde la carta base que hoy es mejor estar en un día de tranquilidad. Tenemos una energía que es muy Yang por todas partes y esto en realidad lo notamos. Así que hay que poner mucha conciencia. El hexagrama básicamente nos está diciendo también lo mismo. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos arriba al cielo y debajo a la tierra y el dictamen nos dice el estancamiento. Hombres malignos no favorecen la perseverancia del noble. Lo grande se va, llega lo pequeño. Ya vemos que estamos ahora pues en esta fase de estancamiento. Concretamente es un estancamiento en el crecimiento y estoy segura de que esto en realidad lo sienten fuertemente. Sobre todo quienes están siguiendo todo esto que les cuento a diario. En el trigrama superior vimos que tenemos al cielo y este trigrama tiene una fuerte tendencia a moverse hacia arriba. Y por otro lado pues tenemos al trigrama de la tierra que tiende a empujar hacia abajo. Es decir, no hay tendencia a la aproximación mutua entre estos dos trigramas. Cada uno se separa del otro. El cielo y la tierra están separados. Y también lo está el hombre de su entorno, el ser humano de su entorno. Esto es lo que nos refleja ese hexagrama. Nos dice que estamos rodeados de dificultades, rodeados de problemas y de crisis. Y este es un periodo donde no vamos a recibir mucha ayuda o mucha cooperación por parte de los demás. También existe la posibilidad de confrontación, de peleas, sobre todo con personas que son malévolas. Enfrentamientos con el mal básicamente. Incluso puede haber daños, pérdidas, lesiones. Se puede sufrir debido a una separación o a una salida de casa. Este hexagrama representa ese estancamiento. Nos refleja las numerosas situaciones en la vida donde por un tiempo determinado el avance nos parece imposible. ¿Cuál es la mejor manera de actuar? Es crucial no comprometer tus valores éticos bajo ninguna circunstancia. Y como no es prudente exponer abiertamente tus creencias en estos momentos, lo mejor es como mantener un perfil bajo. Ocultar tus verdaderas intenciones y alejarte de cualquier escenario que pueda provocar un conflicto, sobre todo interno, o enfrentamientos con otros. Guardar estas cosas para ti. Y eso no significa mentir. No va por ahí. Se trata de salvaguardar tus tesoros morales. Hasta que pase esa fase de inmovilidad. Entonces lo aconsejable es conservar tu situación actual sin cambio. No se preocupen, esto no va a ser para siempre. Esto ya lo saben. Porque en la vida también tenemos momentos de estancamiento y luego de actividad. Pero lo curioso es que a pesar de que estamos en un día totalmente yang, en un mes yang y en un año yang, el hexagrama que nos refleja es el estancamiento. Que es precisamente energía yin. ¿Qué pasa entonces? Un día yang, en un mes yang, en un año yang, sugiere un periodo de actividad intensa. Esto es lo que nos diría la lógica de crecimiento, de expansión. Ese sería el resumen simple. Pero quiero que piensen un poco más allá. Está claro que tener un exceso de energía sin su contraparte nos puede llevar a desequilibrio. En este contexto, un hexagrama como el que tenemos hoy que nos señala el estancamiento, puede surgir como un recordatorio, como una advertencia de que a pesar de esta predominancia de energía yang tan activa y expansiva, existen obstáculos o desafíos que impiden el progreso, el avance. Y de hecho, pues los choques que vimos en la carta base es justamente un reflejo de esto que les estoy explicando. Este estancamiento puede interpretarse de varias maneras, no solamente ya como nos lo indicó el I Ching, sino también mirándolo desde la perspectiva de la carta base o del calendario Tong Shu, que como ya les he hablado varias veces. Se puede ver que demasiada energía yang sin energía yin puede resultar en acción sin reflexión, crecimiento sin dirección o expansión sin sustento. El estancamiento podría estar señalando también la necesidad de introducir cualidades yin, como la pausa, la reflexión, la receptividad, para poder equilibrar la situación y permitir el movimiento nuevamente cuando sea propicio. También hay una advertencia contra el exceso. En el taoísmo y también en la filosofía china, el exceso en cualquier cosa eventualmente lleva a su opuesto. Un periodo de intensa actividad yang sin los necesarios momentos de descanso y sin esa reconsideración nos puede llevar a un agotamiento, a conflictos y finalmente a un punto donde el progreso se detiene, se vuelve yin. El estancamiento nos recuerda también moderar nuestras acciones, nuestras ambiciones y nos pone en un recordatorio importante sobre los ciclos naturales también. La vida es un ciclo de crecimiento y de declive, actividad y reposo. Un hexagrama de estancamiento en un periodo tan yang como tenemos ahora puede representar simplemente una fase natural del ciclo de la vida donde a pesar de esta tendencia general hacia la acción es necesario un momento también de pausa para reevaluar, corregir el curso o esperar al momento adecuado para actuar. En resumen, el estancamiento en un periodo dominado por toda esta energía yang que tenemos nos recuerda esa importancia del equilibrio, la moderación y el respeto también por esos ciclos naturales no forzando nada, indicando que incluso en los tiempos de gran impulso o actividad como ahora puede haber necesidad de esa pausa, reflexión para asegurar un progreso sostenible y armónico. Por eso, en la práctica que tienen en el cuadernillo que les pasé el día 13 en el grupo de Telegram hoy es un día donde nos vamos a enfocar, entre otras cosas en dedicar un momento a reconocer cualquier área de la vida donde tú sientas resistencia o estancamiento en este momento es un día donde vamos a soltar el querer tener el control de los acontecimientos porque vamos a querer hacer algo para cambiar las cosas la energía está muy yang pero va a existir ese freno, ese estancamiento tan presente incluso por los choques que vimos en la carta base reflexionemos bien mantengamos nuestra moral, nuestra ética intacta y no nos dejemos llevar por personas que sean malignas o que busquen el conflicto podemos mantenernos firmes en realidad sin necesidad de ofender a nadie o de hablar más de la cuenta sobre nuestros asuntos propios e íntimos disfrutemos entonces de este momento de pausa que a algunas personas les puede parecer difícil este estancamiento por el que vamos a pasar pero que en realidad es muy necesario perro, caballo, conejo y tigre hoy pueden tener un día bastante mejor espero que aprovechen el día como siempre en el grupo de telegram pues les dejo los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas que pueden ser interesantes no se olviden compartir suscríbanse al canal y comenten lo que consideren muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video